El poeta nicaragüense Ernesto Cardenal cumplió 90 años. Es uno de los escritores más leídos y respetados por toda Hispanoamérica. Cardenal siempre le ha escrito a la lucha por los cambios en América Latina, por lo que él se define también como un revolucionario. Si ustedes quieren celebrar con este orgullo nica, lo pueden hacer el próximo martes 27 de enero en el Teatro Nacional Rubén Darío, en un recital poético en el que lo acompañarán otros artistas y la entrada es completamente gratis.